El cambio generacional dentro de la política y que ahora justamente está apostando él a su ciudad. Bueno, en principio, ¿por qué se produce este lanzamiento? ¿Cómo es la historia? Digamos, para que te conozca aquella persona. ¿Lo está viendo en Colombia Avellaneda o en general para que te conozca como político en este caso? La necesidad, digamos, de poder representar mi ciudad, la ciudad que me vio nacer. Yo tengo 33 años, nací en esa ciudad. Digamos, una familia en la cual siempre emprendió de forma social, colaboró. Una familia también, mi padre participó dentro de la conformación de la primer cooperativa de agua, de la fundación misma, digamos, de la cooperativa. Y después hemos participado también en cuestiones de la iglesia, en cuestiones sociales, siempre de forma activa y de forma social muy dinámica, en la cual lleva a que ahora uno quiera participar dentro de las elecciones, digamos, y quiera representar a su ciudad. Sabemos que es necesario un recambio generacional dentro de lo político, tanto en nuestra ciudad como en todas partes, pero en este caso estamos abocados a nuestra ciudad y consideramos que somos una muy buena opción, en la cual estamos trabajando para que la ciudad llegue a ser una ciudad ordenada, una ciudad que pueda contenernos a todos realmente, porque es una ciudad en la cual hoy en día parece un hotel, digamos, porque la gente tiene que venir a contenerse a Paraná, en diversos aspectos, ya sea laboral, sea deportivo, sea educativo, en la mayoría de los aspectos están en la salud misma y nuestra idea es reforzar todo. Sabemos que hay cosas que son de injerencia provincial, como es la salud, la educación y la seguridad, pero sabemos que no hay que dormirse, hay que ponerse a trabajar y gestionar sobre esas cosas. Y también tenemos aspectos, digamos, de salud pública, como es el tema del agua también. Sí, acá hubo vecinos, representantes de vecinales que han venido, que es también un rol reciente dentro de Colonia Avellaneda, han aparecido nuevos representantes vecinalistas, han insistido muchísimo con el tema del agua. En el agua tenemos un problema, digamos, que es enorme, se puede decir, ya que tenemos un exceso de manganeso importante, un exceso de hierro también. Nosotros tenemos dos opciones, la opción que plantea Gustavo Bordet, que sabemos que está en los planes de llevar el acueducto hacia Colonia Avellaneda, con una inversión de 80 millones de dólares que va a hacer la provincia, entre esas cinco obras está Colonia Avellaneda, nosotros no podemos prometer esa obra porque eso es una obra provincial, sería un logro provincial. Nosotros también, de no ser esa alternativa, esa alternativa a llegar a ser a largo plazo, tenemos una opción, que es el tratamiento con resina ionizadora, que la única localidad que la está haciendo, digamos, es Valle María. Estuvimos en el lugar, vimos una cuestión de costos, vimos si nosotros podemos llegar a afrontar ese gasto, vimos la eficiencia del tratamiento de resina ionizadora, y la verdad es muy eficiente, es una obra más o menos que ronda los 7 millones de pesos, en la cual Colonia Avellaneda podría llegar a afrontarla de muy buena manera, ya que es una ciudad que cuenta con recursos también para poder llegar a generarla. Si bien coparticipamos, digamos, por 3.500 habitantes, somos una ciudad de 15.000, cuenta, digamos, con un superávit generalmente anual, si es manejado de buena manera, en la cual podemos afrontar el gasto de la planta resina ionizadora. Eso en cuanto a servicios, digamos, el agua, ¿cuáles son las otras preocupaciones? Ahí tenemos un basural también a cielo abierto, y es muy preocupante, ya que hay quemas, digamos, y hay un barrio a 200, 300 metros aproximadamente, que es el barrio Los Orzales, en la cual se ve azotado, digamos, por todo el tema del humo, y también, obviamente, el impacto visual, y obviamente se generan roedores, un montón de aspectos, digamos, en la cual hacen a que las familias de esa zona vivan de muy mala manera. Entonces, nosotros sabemos que la basura, todo el mundo lo sabe, es un negocio importantísimo, que generaría recursos a Colonia Avellaneda, entonces nos vemos en... Son cosas urgentes, digamos, el agua y la basura son cuestiones urgentes para nosotros dentro del proyecto, como te digo, ya que la basura generaría recursos a Colonia Avellaneda, mejor, digamos, en una cuestión de salud pública, también, obviamente, sacaríamos ese basural, lo reubicaríamos, digamos, en una zona del acceso norte, en la cual hoy en día hay terrenos que se pueden llegar a utilizar, o se generaría algún tipo de expropiación para poder, realizar esa obra en la zona del acceso norte, que es un corredor internacional, un corredor importantísimo, logísticamente es perfecto, y nosotros queremos reubicar el basural en esa zona, y trabajar en la basura como corresponde, digamos, tratarla para poder generar un recurso también genuino para la Colonia. Hablabas de Bordet recién, sos precandidato justicialista, a dar una interna con, al menos, el candidato de la gestión actual. Exactamente, nosotros vamos a jugar, si Dios quiere, contra el candidato del intendente actual, no tenemos ningún tipo de problema, lo respetamos muchísimo, pero consideramos que hay tiempos, y hay formas, y hay otras formas nuevas de hacer política, somos de una política mucho más dinámica, en la cual estamos en continuo movimiento, buscando soluciones, estudiando, y aprendiendo, a pesar de que por ahí, casualmente, el intendente, resaltaba que somos muy jóvenes, que solamente estamos en las redes sociales. Han estado muchísimos años, o sea, no puede reubicarse un montón. hace varios años que está, y para nosotros es necesario ese recambio generacional, y nos consideramos preparados de nosotros, los concejales que tenemos, mi compañera, la vice intendente también que va a llevar, también es una buena persona, somos personas, por lo menos, que tenemos la preocupación de aprender, y de buscar soluciones para nuestra ciudad, una ciudad que, como le dije hoy, que me vio nacer, que es uno de mis sueños más grandes, ya que la ciudad sea una ciudad ordenada, una ciudad pujante, y que es un motivo que nos pueda contener. Y una ciudad que tiene particularidad, como de un día para el otro, haber crecido tanto demográficamente. Somos, digamos, estadísticamente, la segunda ciudad en crecimiento demográfico, a nivel nacional, Tabaca Muerte, estamos nosotros en Colombia y Sanidad. Hay algo muy importante que hay que conservar, siempre la cordura, y saber llegar al diálogo, digamos, con los funcionarios, tanto de provincia como de nación, no pelearse con nadie, más allá de las diferencias políticas, tenemos que ser lo suficientemente amplios, para tener diálogo sin importar cuál es el partido, digamos, sino preocuparnos por la familia, digamos, para nosotros, nuestra ciudad, así como lo tomó el gobernador de la misma forma, tu provincia, tu ciudad, digamos, es tu familia, y tenés que cuidarla. Es un ejemplo muy sencillo, no hay que irse muy lejos, tampoco tenés que estudiar tanto tiempo como para darte cuenta, es una cuestión de sentido común, en la cual nosotros lo tenemos muy claro, y no nos vamos a ir a pelear con nadie, y desfavorecer nuestra ciudad, digamos. Bueno, imagino que hay algunos proyectos más, pero todavía hay tiempo corto, digamos, de acuerdo a las elecciones, pero hay tiempo para seguir dialogando, y también vamos a seguir hablando de estos temas aquí en el programa, en relación a lo que son propuestas y concretas, para diferentes localidades, tan importantes, en el caso de los paranaenses, tan cercanas y queridas como Colonia Avellaneda. Jonathan, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Jonathan Puig, es candidato a intendente de la localidad de Colonia Avellaneda, de cara a estas elecciones 2019 en la provincia de Entre Ríos. Última pausa, ya volvemos.